Y a lo que es notón Bienvenido al gaseo Bienvenido al gaseo Bienvenido al gaseo Hoy quiero empezar con una Con un ejercicio Que Supuestamente si va a ser creo que 3 horas al día Pues te puede ser Abdominales Corrían nuevamente No se si corrían Pero creo que trago buenas en total Entonces quiero empezar a reírnos fake A ver si terminamos riéndonos de verdad Ok Una, dos y tres Funcionó rápido lo que pensaba Pensaba que iba a estar aquí como 30 segundos Así que pues nada eso era Estamos aquí como con Jerry hoy Funcionó Funcionó, funcionó Pensé que iba a estar más tiempo en lo que nos daba risa Pero Diablo, me reí así mucho Y el arrebato como que me Ah, yo pensé que me iba a decir que ya tenías abdominales Ah, pues ya me apretaron un poco ¿Los apps? Si Yo, no Yo estoy aquí Estoy aquí Anyways, eh Hoy estamos en bajita Este episodio yo creo que es 53 por ahí Del 53 al 55, no estoy seguro 52 53 Creo que es 52 Del 52 al 55 Al 60, no No, no No, no Y no, hoy estoy tranquilito Ok Quería empezar a reírnos ¿Verdad? Ya metí Y este fin de semana Creo que fue el sábado O el viernes El viernes creo que fue Fue el Sauvage Por Felti ¿Verdad? Que eso es la No Sauvage Sauvage No, no Sauvage es Sauvage es con A-U Esa es el perfume Sí, Sauvage El Dior ¿El Dior? Dior Sauvage No, no Dior No, yo no sé Tú lo hiciste con la confianza acá Me parece que es Dior Sauvage Exacto Ya lo acabaron Sauvage Sauvage por Felti Si esa es la Explícame, eso es que La party La harina de ropa De yo Yo pensé que Sauvage ya era de Rihanna Pero me explicaron que no Que Sauvage ya era una Marca o una compañía Y ya era del Times Felti Pues es un collab Pero Rihanna Ok, ok Últimamente Ha hecho La ropa interior Porque ya sé que Felti Es un trademark ¿Cómo se dice? No es un trademark Es un trademark de Rihanna Ok El Felti Y No sé si sabía Antes del programa Esto es un fun fact Sabes que Victoria's Secret Esto lo vamos a ver ahora Victoria's Secret No permite personas Mujeres plus size Ajá Mientras Rihanna sí Ellos tuvieron un backlash Porque esta es la sonda Es que Rihanna hace el show Y obviamente todo el mundo Apoya a Rihanna porque Como vimos Exacto Hay de todo Y Victoria's Secret Estuvo que cancelar su show Dije que eso no era la razón Por no poder competir ahí No querer utilizar Persones Modelos plus size Le cayeron encima Wow No sabía eso Lo que pasa es que el de Rihanna Papi Super variado Estaba De todo Si explica No tuve la oportunidad de verlo Para empezar no era como que una pasarela Era un espectaculo de super hija puta cabrón Luces, escenografías, bailes, yo creo que hasta musica algo ahí cabrón Si no, y comiense llegando Era pasarela Los modelos estaban bailando ballet Habia interpretive dancing Habia este hipo Estaban bailando Si Si no Habia unas cosas Porque tambien había como que Pijamas Boxes Boxes Claude Hugh Hefner Si Esta bien En verdad se habia fue bien Y habia todavía hombres, mujeres Este Habia Trans Trans Habian Flaquitas, gorditas, blancas, negras De todo Asiaticos De todo Super inclusivo Tenia todo el mundo Y rapido ya Desde que empezo ya la gente estaba diciendo Ah Aprendan Victoria's Secret Todos los bajitas Se jodieron by the way Y entre Entre baile Y entre Pendejas se quisieron Habia musica No se si era en vivo Si era en vivo Si era en vivo Si era en vivo Pues yo tengo aquí dudas Rosalia para mi no canto en vivo El corno no si El corno no si Por eso dije que El corno no canto Si el corno no canto Con la peluca Con el misterio de la peluca No la peluca Para mi tu tan cabron El corno no canto en vivo Y todavía tiene el bigote Si 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 El chaparro No 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 El chaparro mexicano No estaba como que Yo no tenia No porque estaba soleado Pero tu también me gusta que Bad Bunny Y no es por tirar Bad Bunny Ustedes saben que yo amo a Bad Bunny Como que no fue High Life Tuvo cabron Se me dio Pero ¿Quién dirá que fue la Miguel? Miguel Miguel Se comio un choc Es que Miguel tuvo la Miguel tuvo la escenografía mas cabrona Si Las tomas Tenia como que La grúa esta Que como que te bajas a la camara asi Ven Entonces pues Miguel tenia de fondo como Un limón quesito ¿Han ido ahí? Han ido a En el animalquito En el GM Avatar Avatar Claro parecia que el estaba Que no hay que Avatar Que era esa misma mierda Hace mismo Yo nunca lo habia visto en vivo el Uff Y cabron El estaba bailando Sensualmente ¿Era la esposa? Fuera Fuera La que el estaba bailando sensual ¿De verdad? Esa es la esposa de el Que lindo cabron Esos detalles Esos detalles Esos detalles Es que Sabes lo que penses Si hubiese sabido eso Mientras lo estaba viendo Hubiese sido como que otro nivel Ah Pero Pero wow Que cosa mas cabrona Tiene una relación linda Entonces pues Yo nunca lo haya visto en vivo Cantó perfecto Cantó igual que la canción Ok Bailando ¿Qué cantó? ¿Lotus Flower? No, no, no Sinceramente No canto nada El último disco Cantó cosas bien viejas Porque yo Son cosas bien viejas Ahora Iroh primero Cantó como dos canciones Pero en cuestión del espectáculo También fue una cosa Porque él tuvo también La escenografía Tenía un baile sensual Pero no Esos No 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 No, yo perro solo. Perro solo. Algo que ella estaba hablando con Frances era que viste, no sé, obviamente no creo que eso lo decida a él, pero ya que ese video le dio perro solo a él, que él salía en ropa interior vestido de mujer súper cabrón. Yo diría que ya lo hubiese estado hijo de puta si se ponía ropa de sabage perfecto. Pero bueno. ¿Tú no crees que se hacían esos perdidos enfoque del show? Si, yo creo que ni Rosalia no había salido Pero ella como era ropa del... Ella usó ropa. Pero Rosalia no estaba como que en bikini Ella tenía un lingerie puerto pero tenía un motor un biker show nuevo un motor jacket show un biker show un biker show y... se veía súper hija puta Pero el problema es que ella no canta en vivo ¿Tú dices que no? De que viva puta Y cantó la de... que habló con esa La que es con Seth Roll Sí Estoy tratando de cordero porque tuve ese... Una botella Y otra más de ella que después bailó Que esa era más como... Claro que es lo de él Te recomiendo que lo veas Cricky Más tú que te gustan esos espectacos así Y... Y el equipo de bailarín ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo la gente no lo sabe Pero algo que yo no vi en el show y salió una vez después Ella puso esto porque siempre han hablado Y esto es algo... Los últimos dos años han usado más todo tipo de mujer Pero nunca hablan de los hombres en ese aspecto de goli Ella lo hizo Ella tiene en su página Hay tipos, bro, el gordo unos flacos jalados pero usando ropa interior y muchos hombres estaban poniendo como que mira, la gente la primera vez que yo veo mi figura en cualquier promo en cualquier anuncio y yo dije Coño, dale, es verdad como que yo nunca, nunca, nunca Nunca, nunca A mí me sorprendió cuando yo vi porque eso fue un post, ¿verdad? Que como hay que cogió como un compilation de todas las personas que habían escrito Ya no, nunca había visto un hombre así que se parezca a mí que se yo Yo le metí a un sonido de mujeres o de esto Si, no, tú estás durmiendo y tú estás haciendo todo así Estaba breathing Y vendé de viernes a hoy Pero sabes que recibió recibió hasta media, ¿verdad? Pues más de lo inclusivo ¿Tigamos? Sí, más nada Pues es sabio porque usó usó sonido estoy buscando noticias Utilizó sonido o no Entiendo que eran como que tipo de oración y pecos de de slang que usan los islam Los islam Islam es A mí no lo pregunté Los islam es Los islam es Y... Bueno, la atacaron por eso porque estaban diciendo que por más que estas líneas de marcas de ropa estos hidden de este chains quieren hacer inclusivo siempre la cagan con el mundo porque entonces dicen que quieren hacer inclusivo con todo el mundo pero entonces estás cogiendo la religion lo más respetable que quieran y lo estás poniendo en tu show porque se escucha mucho ¿Qué es eso? O sea, embarazos a mí de Bastri Yo no me di cuenta de... no me fijé de eso Bueno, yo no iba a saber porque yo no sé exactamente qué era y se me fue el fucking post que mierda yo le di Sí O sea, yo es que también creo que... Me he hablado de esto tantas veces Yo creo que la gente está tan sensitiva ante todo que como que siempre está buscando ¿Qué me va a molestar? ¿Qué de todo lo que estoy viendo me va a molestar? ¿Me va a incomodar? ¿O me van a chismar? ¿O la palabra que queramos usar? Bueno, en verdad es que yo pienso que lo que ustedes están diciendo está en todo lo correcto y yo creo que hay que aplaudirles porque en una industria dominada por Victoria's Secret que lo que estamos acostumbrados es a ver las mujeres que no son realistas o sea, no es una visión realística de una mujer y no es positivo para las mujeres tampoco porque hay muchas mujeres que por eso es que sufren de adores y estos otros tipos de enfermedades porque ven eso ah, yo quiero hacer eso pero es que esas mujeres se dedican a eso y más nada o también es genética porque hay muchas de ellas que son genéticas Sí, definitivo papi, tú no puedes o tú naces con un estilo de cuerpo de por sí Sí, sí, pero por algún ejemplo o esas mujeres realmente ¿qué hacen esas mujeres? a lo mejor hacen un anuncio a lo mejor salen un shoot o esto o lo otro hacen de 2 a 8 horas pero tienen el resto del día libre para hacer lo que les dé la gana que hacen ejercicios porque eso es lo que les deja el dinero Sí pero para una mujer una contable una abogada o esto o lo otro una chamaquita de high school cabrón a ti lo que están pagando por tu cuerpo o tú tienes que dedicarte a otras cosas tienes que dedicarte a otras cosas me parece que recurren a Tengo como un atleta prácticamente, ¿verdad? Sí, exacto Ah, mira también porque estar en el shake no es barato o sea, como el viento es barato pero es que esas mujeres más allá de estar en el shake están a veces muy flacas porque el dinero no es en el shake Exacto, eso es lo que me decía la industria, cabrón no es por eso por eso voy estoy de acuerdo con lo que ustedes están mencionando que se le da aplaudir a la diana porque está siendo inclusiva porque está incluyendo género está incluyendo peso, figura, lo que sea ella es la misma ella es una tipa que tú la ves y ella no tiene un cuerpo frita ella está conmigo ella tiene un cuerpo cabrón esa pero ella tiene un si tú la ves es como que a mí me impresiona porque pero ella no es una mujer ultraflame no, pero ella tiene un cuerpo ella lo ha dicho siempre yo como que I'm proud como yo soy es como que es como que también a ti te dicen yo, porque yo soy un hombre estuve a ti te dicen desde el chamanguito tienes que tener tienes que estar fuerte en verdad, en verdad yo me sentí mucha presión cuando yo viajé en Ricardo al salir de Superman del agua con el pecho bien grande y los pechos bien grandes y dice como que si no estoy así nada, es mierda cabrón no, no con nadie ese es el punto tú no te puedes comparar con nadie menos con gente así que tiene el dinero porque te vas a joder así que a mi cabrón 6.5 no ahí tú no puedes hacer nada te vas a hacer una compra en Freshmart bueno, tú si, si, si y tú sabes que tú compras para hoy te puedes gastar 25 mil pesos en mierda cabrón por decirlo así en toquineo 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 también sé que lo de los tamaños cabrón pienso que ella hizo suficientemente bien para uno estar buscando la bichería para criticarla es mía es religión también es religión hay que entender es como que ¿puedo llenar a lo de religión? diablo la religión la religión me llevo ¿Tú eres religioso? Sí, yo soy súper religioso. ¿Tú crees en algo? Súper sarcástico. ¿Pero tú crees en algo? ¿Tú piensas que nos morimos y está todo negro? ¿Vamos a abrir la caja de Pandora o superficial? Abre la caja de Pandora, ya se jodió lo que tenía. Vamos por ahí. Vuelta a vista. Para el que no sabe o no me conoce, yo estudié 15 años en el colegio católico. Me empujaron... No sé ni cómo fue lo que estaba haciendo después que abrí la boca. Espero que me haya sido oscura. Me empujaron por generar la religión de Xochitl. Y me volví reacio a ella, realmente. En mi casa me enviaron como que uno tenía cierta libertad de escoger lo que uno creía, lo que uno quería hacer y esto y lo otro. Siempre me impulsaron realmente a la religión católica. Pero el que me... El tener que coger la religión todos los días, el tener que ir a misa una vez al mes, es astia. Oye, a veces más de una vez al mes, te cansa. Porque... Yo soy fiel creyente que cuando tú obligas a una persona a algo, es cuando más se va a revelar en contra. ¿Me entiendes? Cuando los papás son ultra restrictivos y no dejan que subir una ganada, ese es el nene que es más hijueputa, que es el más cabrón, que es el más problemas que tiene. Es mi pensar. ¿Puedo estar equivocado? ¿Qué pasa? Yo salgo de las A y realmente no me identifico con una religión, no creo en una religión. No creo en las religiones. Pienso que son como los partidos políticos. Si alguien no está de acuerdo, pido disculpas. Podemos tener un debate bien chévere por los comentarios. ¿Va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo? Pero bueno, mucha gente que está de acuerdo también. No estoy de acuerdo con la iglesia, no estoy de acuerdo con la religión, odio lo que es el sacramento de la confesión, no me gusta. Yo tampoco. Vamos a hablar mucho de esto. Tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano, yo veo tanta riqueza, y justo afuera, y justo afuera hay gente pidiendo dinero, y no te voy a estar lejos. Está África donde hay tanta gente muriéndose de hambre, pienso que se puede desaportar más. No sé, he visto tanta cosa en cuanto a la religión que no estoy de acuerdo. Se me hace muy difícil. En particular como mencioné en la confesión mano. Si yo... Yo creo que hay algo. Le digo bien por costumbre. Creo que hay algo, creo que hay un ser supremo, o varios. No sé, no tengo... ¿Y? ¿Crees que hay un afterlife? No sé. No, eso no lo tengo. ¿Ahora en afterlife? Pues yo pensé que no. ¿Qué dices que te dicen la verdad? Lo que pasa es que... Los psicodélicos me llevan interesándose mucho tiempo. So yo dije, en verdad, si quiero hacerlo algún día, quiero estar orientado, cabrón, para saber qué esperar. Porque mi miedo es meterme en algo y sentir que me estoy muriendo. So... ¿Quieres decir que no había pasado a otro estado? No, cabrón, yo... Lo que pasa es que yo... Para mí, por ejemplo, yo uso la marihuana porque siento que me ayuda, cabrón. Me pone feliz, me río, a veces me concentra. Supuestamente me ha quitado la red de espalda. Todavía no me ha quitado. Todavía no me ha quitado. Pero, cabrón, a mí las drogas que me interesan son drogas que yo pienso que me pueden ayudar. So, vi que los psicodélicos se están haciendo estudios ahora, cabrón, y le empecé a meter el estudio. ¿Qué pasa? Entonces, pues, obviamente, empiezo por el hongo, después llevo el DMT a la ayahuasca, y todas las personas que veo, o la mayoría de las que he visto, dicen que cuando están en DMT, cuando están en el otro plano o lo que sea, ven los mismos entes. Ok. So, como que lo que dicen es, que tú no puedes explicar lo que ves, pero si tú estás en el... si tú lo hiciste, y lo viste, pues, como que entiendo lo que quieren decir. Eso me parece demasiado curioso, ¿verdad? Que tanta gente diferente, que quizá ni se conoce. Han llegado al mismo punto. Han visto lo mismo. So, ahí, ¿verdad? Como que no sé si es otra dimensión, cabrón, o qué apuñeta es. Pero, tengo como que un pie adentro o un pa' afuera, no sé, no estoy convencido todavía. Yo siempre he dicho, yo sí creo, porque, todas estas cosas que nos pasan a veces, cuando te dicen, no, esto era esto en la vida pasada, no, tú eras perro en la vida pasada, tú eras... O sea, ¿sabes qué? Te dicen estos comentarios, veces que tú estás... Tú eres matón. No, pero, hay veces que tú... Si tú tienes un... Coño, si tú tienes un jet con algo, si tú tienes un... un don, que yo pienso, es que tú lo masterizaste en otra vida. No tuviste la oportunidad... No tuviste la oportunidad, porque en estas hay... También yo creo, cuando la gente habla de... de como que... No sé si te mueres, pero... Sí, cuando tú ves lo del déjà vu, por ejemplo. También eso tiene que ver con que hay algo de... Como si tú estás... Eso es algo que, como tú dices, no nos conocemos, pero es algo que todo el mundo ha experimentado. Como que es algo que... La gente dice, mira, y hay diferentes teorías. Igual, yo veo que de esta manera, cuando yo digo, hay un afterlife o no... Mano, el humano a veces es tan creativo, y tú ves tantas cosas, en las series, en los libros que escribes, que tú dices, como es... De algún lado... De algún lado, tu ejemplo, que vamos a ver de eso ahora, George Lucas con Star Wars. Ese tipo tiene... Él... Dicen que se metía bomba, hablando de eso. Dicen que... Que él utilizaba otras iguales. Pero es que... Que... O sea... Tú creas de eso. Tú no... Yo pienso que no viene de la imaginación nada más. Como que tú lo viviste, tú lo sentiste en otro momento, y pues tú tienes ese granito de arena, esa cepillita en tu cerebro, que te ayuda con eso. O sea... En cuestión de gastro, la gente puede morir. Yo creo que sí. Yo creo que... Nosotros morimos y yo creo que nacemos de nuevo. Yo creo que en esa tarea ahí me gusta, la de que... ¿Sabes qué? Dicen que tú ves dentro del aire del estómano. Ajá. Y... Es por eso que tú saliendo, te vas haciendo del hospital. Esa gente. Esa gente. Esa gente. Muy fácil para mí, para mí como que sea verdad, pero... Yo... Se escucha cada vez. Yo tenía... Yo tenía... Ni terror de chamatito, y yo tenía con él mismo, porque yo decía, tú te pones a pensar en esta marido, porque ahí me explica, cabrón, 60 años más, y nosotros morimos, y qué. O sea, el mundo tiene... No 3.000 años, los católicos que nacen, porque el mundo tiene millones de años, y nosotros... Entonces tú dices, yo estuve aquí y nada, o sea... Nosotros somos un spec. Ni eso. Ni eso. Y tú te pones a pensar y como que, cabrón, calgarete. Y hay veces que nosotros pensamos... Te arrebatamos y... calgarete, cabrón. No piensas nada, cabrón, y... Tú no vas a hacer nada, porque no es lo mismo que tú te duele, y te llevas, como que... Tú dejas de ser. A menos que sea Michael Jackson, Michael Jordan... Pues mira, ahora... Yo creo que tú ya hemos hablado de esto, y creo que lo he mencionado previamente en el podcast. Yo he tenido encuentros... con... espíritu. Ajá. Algo. No... No lo sé. Te doy dos bien rápido. Eh... Creo que uno de estos ya lo he comentado. Eh... Mi abuela, antes de fallecer, la última par de semanas vive en casa. Ajá. Yo no bromeo esta historia, pero por lo oyente, lo voy a... Eh... Cuento algo corto. Mi abuelo está en el hospital. Mi abuela está en casa, ¿verdad? Para que sea más fácil cuidar... Llevarla al hospital para que cuida a mi abuelo. Y... En ese transcurso, esas últimas dos semanas, mi abuela, que se supone que era la que iba a sobrevivir, cae en el hospital, y a los trece días fallece. Ajá. Eh... Como a las dos o tres semanas, yo estoy entrando a casa, eh... Mami entra a casa, y hay una pared de cemento en la cocina, que tapa. Y mami se mete para allá atrás. Pero yo veo, o pienso que es ella, la veo subiendo las escaleras. Y yo me paro en las escaleras a mirar para arriba, y le grito, mami, por favor, tiramos una camisa, para no sudar esta. Y usted ya sale detrás de la pared de concreto, Cristian, yo estoy acá, ¿a quién tú le hablas? Y cuando me pongo a analizar, era mi abuela, y sé que era mi abuela, porque le reconocí los zapatos y los pantalones. Mi abuela se ponía unos pantalones negros siempre, como brinca charco, y unos zapatitos chiquititos. Y pues yo sabía que era ella. Y por la mente me paniqué un poquito, y... Segunda instancia, de las que ponía yo, porque sé que han habido dos o tres más. Yo trabajé en Plaza del Sol. Yo trabajé en Plaza del Sol, y este almacén tenía dos entradas. Sellan una de las entradas. Ahora queda, es como tres escalones, que te llevan a lo que era esa salida del almacén. Pero está sillao con Jason Board. Se fue en un boquete como de dos pies por cuatro. Y ahí al lado, supuestamente, yo no trabajé con él, había un gerente que era santero. Y él hacía la santería, y guardaba las cosas, y no era que él cabía. Le sacan las tapas a la naquel, cuando él lo bota. Por lo tanto, un chanchudo chavo que sigue carajo. Y a mí me tocaba mucho correr el almacén. Y esa naquel quedaba al lado de esa entrada, que les estoy explicando. Y yo sentía, como un ulceraje negro, que se paraba a mirarme, cuando yo trabajaba en esa esquina. Y te juro por Dios, que cada vez que me miraba, se escuchaba como el viento, como cuando él se mueve bien rápido. Yo renuncio, papi. Cabrón, y había cuatro de las casas. Esa era como la experiencia más común. Eso me pasó cuatro o cinco veces en ese almacén. Por la primera vez, tú entrabas al almacén, y tú vayas hasta el fondo. En ese almacén, tú vayas hasta el fondo, y entonces se abrían en líneas hacia los lados. Entonces tú podías entrar por el medio, y caminabas hacia la derecha, o hacia el izquierda. Y tú lo veías, como que entraba, y como que te cruzaba por el fondo de la mano. Papi, yo salí de ese almacén. Con el calzado en la mano, y pálido, y sin aire. ¿Solo? Solo en el almacén. Solo. Y sé todo esto, porque una de las veces, yo salgo pálido, con el calzado, entrego el calzado, mi herente me llama y me dice, papi, ¿qué te pasa? Porque tú estás... parece que he visto un fantasma. Y le explico. Y él es el que me dice, pero es que él era a Santero, pasaba el estudio estudiante, y pues creemos que ella ya trae algo. Cabrón, pero que trae un exorcista o algo, cabrón. Por lo menos... A limpiar, a limpiar. A una perrita o algo, cabrón. Yo no sé. Es verdad, te lo juro, cabrón, se me pararon los perros, porque yo pasaba pánico en ese almacén. Si estos fueran vivos, y estuviera alguien trabajando ahí en... en Champs, en el recalcón. Estaba cajando, pues la madre. Cabrón. Muchachos. Cabrón, igual los sueños. Ya, porque estoy hasta cagado, no puedo ni hablar aquí. Los sueños. Dicen que la gente que tú ves, como que tú la has visto en algún punto a tu vida. Te ha pasado por el agua en la calle. Sí. Pero lo que no sabe, papá. Yo no me veo ni cara, o sea, yo no sé quién yo soy, ¿me entiendes? Puedo ser otra persona. Bueno, tú sabes que lo de la ceja yo lo soñé. ¿Qué de la ceja? ¿Tú hiciste la ceja? Eh, en el trip 2012. Ah, cabrón. Estaba dando eso. Ahí el mismo. Este, nos montamos en un barabó. Yo salgo, me entiendo en una barbilla, a la muchacha le ponen 16 puntos, y me ponen 12. Yo había soñado eso. Yo había soñado, y me acuerdo como ve la imagen que tenía en la mente en el sueño. Yo sueño el caer al agua, ese cantazo inicial en el agua, el abrir los ojos, tú sabes que cuando tú abres los ojos en el agua acá estás cayendo, que tienes como que las burbujas. Y agarro los ojos, veo ese negro burbuja, qué carajo está pasando, y me agarro la frente porque tengo dolor, como que me dio dolor de cabeza, y me agarro aquí. Y empiezo a salir hacia la luz, hacia, hacia, hacia el superficie. Es la mujer se está muriendo del sueño. Pero eso es el yabú. Sí, sí, sí. Pero te lo juro que lo soñé, y así mismo, y me pasó, me dan el cantazo, caigo al agua, y yo muñeta, yo sueño. Pero tú sabes que no soñaste. Sí. Porque hay veces que no son sueños, es que tú sabes que lo estás reviviendo y ya. O tú piensas que lo estás reviviendo. ¿Qué es? No sé si es sueño, no sé si es que lo sueñas, o que pasó algo tan simple. Bueno, es que tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Como que, diciéndolo ver algo antes, se suponía. ahí me, ahí me encantan las, yo estaba viendo el Dark, que después se convirtió en mierda, pero, la serie de Time Brothers, te lo explican esta mierda de, si tú cambias algo ahora, mejora el butterfly effect. salió, salió antes en un estudio, que eso es embuste, que aunque tú cambies algo en el pasado, de kill baby Hitler, o prevent, eh, World Trade Center, las cosas como que van a pasar. Como que... De otra manera. De otra manera, como que... Sí, pero el presidente Hitler es otro cabrón. Pero entonces, estamos predeterminados, entonces cabrón. Si. Yo pienso que si. Yo pienso que... No, cabrón. A lo mejor no es que estamos predeterminados, pero si estos eventos son tan grandes, y tan importantes en la historia, que si lo están. A lo mejor no son los protagonistas. Si la historia no está escrita todavía cabrón. Estamos predeterminados. Quién sabe. Cabrón, es que, esta vida es tan extraña que tú, uno pudiese pensar que nosotros somos una simulación. Nosotros pudiésemos pensar que nosotros somos una película, un filme agrado de imaginación, un experimento de los aliens. Un experimento de los aliens. Quién sabe. Nosotros podemos crear videojuegos, que son similares a la vida de rey, que es lo mismo. Ajá. Y si nosotros somos eso. Exacto. Mira lo que dice Joe Rogan. Claro, claro, somos Animal Crossing. No he jugado Animal Crossing, pero creo que tengo una teoría de lo que es. ¿Hace con ellos? ¿Hace con ellos? Pues checaste lo que dice Joe Rogan. Joe Rogan dice, que los aliens experimentaban con nosotros, y no sé, quizá un alien se chingo, no sé cabrón. Anyways, con los monos. Espérate, es que cabrón, estoy, estoy viral. Los aliens, metieron monos con los monos, hicieron experimentos, pam, los pusieron ahí en la tierra. A ver qué pasaba. Igual que nosotros hacemos, con las ballenas que le ponen los tags, y los ve de vez y cuando, pues esos son los sightings. Ah, estos cabrones, porque supuestamente, según él, después de una de las bombas que explotaron, se vieron con desiris corridos. ¿Sabes? Como que han pedido, estos cabrones están medio a los locos, déjame chequear que tú estés bajo control. Wow. Y como que me ves, pap, sabes que estoy aquí, todo el mundo empieza a hablar, pero no hay manera de que me encuentren, ¿me entiendes? A lo mejor que sea, en los tiburros de la pirámide, pero eso es otro tema. Jajaja. Pero yo quería hablar de algo hoy, Cricky, que es lo que te dije, que en verdad tú no ibas, no ibas a saber, porque tú no lo has visto, pero es que cabrón, tengo que hablarlo, porque, porque tengo un crush nuevo, es una alien. Es una alien, la dio un hijo, se llamaría Azopón, Azopón Tano. Azopón. García. Azopón García Tano. Estoy hablando de Clone Wars, que es una serie de muñequitos de Star Wars, que ahora lo voy a explicar bien ahora, en donde cae la historia, que si sabes, si. Pero cabrón, terminé, yo lo llevo viendo hace como, tres meses, y lo veo en episodio, episodio, pero el último season, y de momento, o sea, desde antes estás sumando una hija de puta, pero el último season, es muy bien, y de momento, los últimos cuatro episodios, cabrón, son como una película, una mini película, exacto. Está tan hijada de gran puta, cabrón, que yo me sentía, como te dije a ti, como cuando vi Avengers, la famosa escena, que Captain America coge el mantillo, y todo eso. Spoilers. Si. Que no lo haya visto. El que no lo haya visto, se lo voy a buscar, cabrón. Cabrón, y estoy, me siento adicto, a Star Wars, y necesito saber más, cabrón, o sea, necesito saber, el final está súper hijo de la gran puta, todo el mundo la tiene que ver, en Cris, y tienes que verla. Y cabrón, estoy enamorado de un muñeco, britán, estoy enamorado de un muñeco, tiene un piquete que va a poner, y lo dije, absolutamente, cabrón, demasiado. No, es que, es que la verdad, yo creo que, yo he tratado de empujarle esa serie, por todo el mundo, que yo sé, que es fanático de Star Wars, porque, la gente no le da crédito a un muñequito, a veces, yo estaba en la cuarentena, yo estaba en la cuarentena, con Night of Korra, Avatar, volví a ver Pokémon, si, el OG, y los primeros, yo creo que los primeros 40 episodios, son verdad más aburridos, porque se veía la docena, Yo estoy viendo, hay un dragón, en Boys, pues, cabrón, si tu puedes ver esa serie de muñequitos, en verdad, Star Wars está cool, eh, en verdad te se aburrido, son como 7 episodios, yo no los digo, jajajajajaja, jajajajaja, jajajajajajaja, jajajajajajajajajaja, jajajajajajajajaja, hay una, yo encontré online, un, un chiste que episodios pueden ver si aquí, jajajajajaja, no, Sí, es una bichería, pero hay episodios que son de George Irvings, a mí me importa un canal, hay episodios que son de Padme, que me las son fillers, hay episodios que es de Ana, que me las son fillers, pero el chart que yo vi te dice, mira, si tú quieres entender esto de esta película, ve este arc, ve este story arc, y en verdad esa serie no empezó como lo que es al final, porque al final sí se convierte en algo que tú, tú puedes decirle a esta película, diablo, cabrón, o de esto, wow, bueno, que esto, entiendo por qué esto pasa, y sin decir spoilers, eso pasa, eso pasa entre la dos, Clone Wars, la dos nueva, la dos, el número dos, episode dos, y episode tres, que es cuando está ocurriendo Clone Wars, a Zoprata no salen Clone Wars, se supone que sí, porque ya la crean después que sale esa película, esa película va a salir en 2002, 2001, esta serie empieza en 2007, pero Dini hizo una peliculita que se llama The Clone Wars, como la serie, para introducirla, a ella, y ella se convierte en la Padre One, de Anakin, ok, Anakin era el Padre One de Obi-Wan, pero ya le dio un Jedi Knight sobre un Padre One a él, para que coja más dure, y lo más que es que, la diva tiene una relación con él, también tan cabrona, como de hermano, que, y tú vas viendo poco a poco, como Anakin se molesta, no se molesta, pero tú ves las actitudes de Anakin, que en la vez tú dices como que, cabrón, por eso es que este tipo, así, por eso se convirtió mal, y como que son cosas pequeñas, que si tú eres bien fan, tú dices como que, cabrón, eso, eso, lo dicen en esta película, los que poneis en esta película dicen esto, y ella es una persona de que, después de esa serie Clone Wars, ellas vuelven a traer por el del de la serie, traen a Darth Maul, y está vivo, Darth Maul está vivo, y la historia de él está cabrón, también, como la gran gente nuevo, enseñan como ellos se ponen en contra, hablan de Mandalore, que, si, cambiando a Mandalorian, o sea, me están diciendo a mi puñal los otros días, como si te gusta Mandalorian mucho, claro, en esta serie te va a abrir los ojos, a esa cultura, y tú vas a entender algunas cosas, hay unas cosas que no están de acuerdo, pero, pero, esto le pregunté a mi hermano, porque en verdad no sabía, una de las que salió de Mandalorian, es la bichota que sale en la serie de Mandalorian, si no me equivoco, nadie de Clone Wars ha salido, se supone que este sí son, Sai da Sokka, el de Mandalorian, si, son los rumores, que supuestamente, que no salió a Dozen, que le quedan de acá, se aparece, se aparece, pero lo que a gente no entiende, ella sale también en Rebels, que es la otra de muñequito, porque está en Clone Wars, la empieza a ver, la empieza a ver, pero, pero Rebels, ata bien, lo que le pasa a ella, después de su última pelea que tuviste, como ella se escapa, porque ella, dejaba un lightsaber, y tiene como lo de Order 66, por eso yo te digo que va desde, los dos a los dos tres, porque cuando a ella le pasa a Order 66, que si la acuerdas en la primera, si la acuerdas en la tres, esto está todo en Disney Closet, si, que bueno para verlo, que bueno para verlo, que bueno para verlo, que bueno para verlo, debería obligarte cabrón, a que a ver, a ver, vamos a hacer un episodio de semana, para que vea cinco episodios, pero no es verdad, hacen, yo creo que esto es un caso marco, para los veres en el cine, hacen un time tan lindo de todo, claro, como ya todo el mundo está haciendo eso, en las películas, hasta que no son de superhéroes, películas de acciones, que están haciendo spin-offs, y los spin-offs siempre han existido, pero yo creo que Marvel, han sido los únicos, y los primeros, en que esa crea, esa mierda tan pequeña, tan como lo de Mysterio, que Mysterio era parte de Spider-Man, Mysterio era de la gente, que trabajó en la número uno, que ayudaban a Mysterio, en Iron Man 1, era el fucking doctor, que ayudaba al malo, y entonces también eran de barf, que son los espejos de los que usaban, o sea, como que cabrón, cabrón, yo traí los de Iron Man 1, que es del 2015, 2007, cabrón, que carajo, y te enseñan la escena de Iron Man 1, que sale en el científico, como, ya lo estoy yo mañana, corriendo 13 años, mal cabrón, recuerda que estos, los hollys también caen en ese timeline, y los llevan de agua, post post, y, pues, poder ver con la seca, por esta noche, mira, la película que les había mencionado, que esto es un, un anuncio, para que no la vean, para que no la vean, cabrón, ¿nos matas? cabrón, te explico ahora, ¡eh, la puñeta! ¡Ah, no, jodimos, el lente! El lente aquí, se acabó el episodio, ¡no, no, no! Mira, imagínense, imagínense que esto pase con una guerrilla, a cada rato, todos los húas, pasa eso, la película se llama, I'm Thinking of Ending Things, ¡ah, la que te has encontrado! cabrón, chécate esto, yo a mí no me gusta ver los trailers ya, porque los trailers, hoy en día, te dan la película, cabrón, yo leo, el de Silucion, el sinopsis, que el cabrón que le escribió, papi, se merece 18 chocolates, porque es un hijo de la gran puta, cabrón, pues, me vendieron la película, yo no había fumado, yo no había bebido, bueno, si había bebido, pero poquito, dos copitas de vino, yo le digo a mi novia, vamos a verla, parece que es como un thriller psicológico, ¿el teléfono te la venden? sí, cabrón, pues la ponemos, y la voy a contar, y que se joda, para que no la vean, la película empieza súper lenta, pero tú dices, ok, parece, que se va a poner buena, parece que, entonces la película, como a la hora, tú dices, aquí es que se va a formar, se va a formar, se va a formar, prácticamente, el novio recoger a la muchacha, llega a la casa de los papás, a conocerlos, pues primera vez, ahí está todo súper raro, y aquí es que tú dices, ok, pues esta tipa, o se está volviendo loca, o la casa hay algo, o la familia, o la familia, o la familia, o la familia, cabrón, es el hermano de Like Mike, cabrón, sí, es el hermano de Like Mike, la del otro día, él le ha estado leído, él era el marito, él era el bullying, es que reconocí la cara y estaba, sí, sí, yo también, yo pensé que iba después, o sea, tiene mejores papeles para él, yo no iba a ir para hacer, este, bandido que era, cabrón, pues después ellos se van, la casa, y ahí es que tú dices, se jodió, la van a matar, qué sé yo, se la van a comer, eso es lo que yo pensé que iba a pasar, algo así, cabrón, y de momento llegan al colegio de hijos del tipo, y se convierte como una obra de ballet, cabrón, si yo la estoy viendo, yo no la he llevado a mi novia, como que, yo estoy en este nivel de arrebatado, que como que llevo viendo algo que no estaba, pero yo no la he fumado, cabrón, eso era como que una película tensa, 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 al momento están bailando, simulando que son ellos, y como por diez minutos, yo cabrón, qué carajo esto, esto es de verdad, y de momento salen, en un multidoro, maquillados de viejos, pero viejos que se notaban como con Sharpie, y yo no la he matado entonces, cabrón, de nada, de nada, ¿cómo termina? termina, el tipo está en un auditorio, hablando, maquillado de viejos, y está todo el auditorio, y está todo el auditorio, con un montón de gente, joven maquillado de viejos, y el tipo hablando, y es como que, cabrón, yo gasté una hora y media de mi vida, primero que sale la película, cabrón, nada, o sea, yo no, cabrón, no puedo creerlo, mierda, quién da a los chavos, para esta película, primero, segundo, como puñeta, está en Netflix, con tanta película buena, que ya les por ahí, cabrón, esta mierda, hace Netflix, devil all the time, devil all the time, bueno, suspenso, suspencito, lentita, para ver buena situación, para ver buena situación, a mí no me gusta que sea lenta, pero que tengan un ending, un final, un propósito, que haces desde el principio al final, sí, sí, cabrón, yo pensé que ya había estado en otra dimensión, o, algo, pero eso, eso es lo bueno, yo creo que normal, hay veces, a mí me molesta cuando la gente, no, pero si, si tú estudiaste cine, eso es lo tuyo, mira, yo me respeto, pero tú no te puedes sentar ahí, como que estudiaste cine, decirme que las películas de Marvel, y de Star Wars, son una mierda, porque son de acciones, fácil de fuera, es una mierda, pero tú no me puedes alercar, aunque las cosas que hacemos, Marvel y Star Wars, como que, o sea, ahora es, tú coger algo del 2007, y no es lo mismo, de tú hacer una película del 2000, que te digo, mira, en 1980, hacer un remake, hoy, ahora, como si no va a sonar, eso es fácil, pero tú coger cosas tan pequeñas, y analizar diferentes métodos, de cómics, usar libros, usar el muñequito, y yo también estoy partiendo, porque yo estoy como 10 o 15 años adelantado, en su, a mí lo que me explota, es que, yo soy fanático, de ver los videos, de ver los videos, los videos estos de Explain, o de What Could Be, o la verdad, que en verdad, los que existen a mil dos, como que, a mí me encanta, a mí me encanta, eso es lo que yo veo por las noches, como lo ha sido con Flav, y, tú puedes como que, apreciar los ideas que tienen los fanáticos, pero claro, yo sé, por otra vuelta, que tú no te esperabas, y tú, por más que discutiste esto con un típico, me dicen, y tan 15 años adelantado, y tú te imaginabas esto, y de la nada, cogieron eso que tú te imaginabas, y me quedo un, y como quiera, hace sentido, para mí eso está cabrón, para mí eso está cabrón, y eso es lo que hace en el Clone Wars, yo creo en, esa gente tiene que tener como 20, 30 personas, a la 40 que, como que 40, y con un non-disclosure, que si se ve que te manjaba, a la chumel, y ahí te hiciste, cabrón, mantener eso callado, es más, yo creo que, que, no me acuerdo si era Luke, o el que hacía de Translate, que no sabía la parte de Luke, I'm your father, o eso fue improvisado, dijo un disparate, que ahora no, un disparate, creo que mezclé dos cosas, yo me estoy diciendo, que Mark Hamill, no sabía, que Darth Vader era su papá, hasta que llegó, a la última escena, él no lo sabía, haciendo la cuatro, y empezando la cinco, está un poco, cierto, eso es muy, eso es muy, sí, sí, mezclé para la cocina, pero eso, eso lo hacen, porque eso también, tú coges, para que el efecto sea más real, para que el efecto sea más real, esa sorpresa sea, se habla de ellos, si él no sabía, que era el Luke, I'm your father, claro, que honestamente, no sé cuál es, que es una muchacha, que la dejan como que caer en un precipicio, y la dejan caer de verdad, obviamente, con seguridad, así que si yo que carajo, pero ya le estaban diciendo, que vamos a dejar caer, como que en tal momento, en tal momento, en tal momento, y la soltamos antes de tiempo, cabrón, para cogerle la cara de puta, son cabrón, para cogerle el pánico o real, sí, como Tom Cruise, te hacen sus propios, es un caballo, 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 son las recomendaciones, que nosotros estamos aquí, bro, pregúntanos si hicimos, ¿tienen alguna recomendación o no? Tengo, Zumba, una de comida, tienen que ir al, si les gusta la disgustación, porque, y me da algo que me dio, si les gusta degustación, yo digo disgustación, no sé ni cómo se diga, yo creo que, disgustación no, porque eso es, es que es una malificación, sí, de probar muchos platos a la vez, en decirle así, el vallano amarillo, a mí, que es un tema de la story, a mí, hay garete riquísimo, ¿dónde? en Santurce, por la manada 18, la calle se llama Mías Quebechi, pero hay varios negocios que están subiendo, a mí es súper barato, el meú, yo, en mi opinión era 35 dólares, y era, tres, como bien dice, tres aperitivos, el plato principal, y un postre, si lo quieres comer colera, hace un 45, que, a mí es súper barato, ¿eso está caro? ¿o por el plato? Es un premio, es un premio de... Es un premio de rega, yo no veo un minato. No, pero en verdad, no, confía, yo creo que el pati es perfecto, porque tienes que beber rápido, cuando yo voy a esas pendejasas, me sobran, o sea, tengo tres vinos diferentes, o tres cervezas, vino, champán, y me las ampeo, pero, como no es cerveza, no te lo voy a beber rápido, pero si de tarda, te dicen, retiro esto, y viene el otro plato, y tú tienes que beberlo, porque si no, te lo quitan, no, y te joder también el saber para los otros, me lo quitan, me lo voy a abocar, ¿no? Se lo chonquea, se lo chonquea, se lo chonquea, es malísimo para las paredes, pero nada, que ya es tarde, ¿tienes una, Ricardo? Mano, lo he recomendado ya varias veces, lo recomiendo una vez más, The Boys, saca. Ya lo has perdido, no hay más nada que se lo saca. Es que, es que, hay un papi se lo todo pierde, ¿qué quiere decir? Si, ¿no? ¿Estás saliendo por parte? Si, claro, HBO, realmente, tiene unas críticas sociales, como que hay como medias, que tú no tengas el cabrón, no te dan ni cuenta, y el tapillo, y van a tirar un spin-off, lo van a hacer como un superhero, de la serie, porque ese, ese cómic, ¿me explica rápido? Sí, para que sepan, The Boys es un cómic, y se vacila Justice League, por eso se llama The Seven, y los superhéroes de la serie, son los equivalentes, a Superman, Wonder Woman, Batman, Dark Woman, Flash, y no me acuerdo el otro. ¿El verde? Si, en The Martial, en un cómic, hay uno que era adelante, pero hay igualentes. ok, 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 y, pero no solo se vacila, malicita, y también obviamente a Marvel, y ese spin-off, va a ser de un cómic que ellos tienen, que es de un University School, que es de, vacila, o sea, a Professor X, y a los mutantes, pero, ellos usan los superhéroes, pero los usan, y es caro, como dice, crítica, como que el último episodio, se llevaron a crítica a Trump, a la gente xenofóbica, a los racistas, y en verdad, está vivo el galete de la serie, está súper cabrón a la actuación, y en verdad, Trump da risa, es fuerte, es fuerte, cabrón, voy a dar un pequeño spoiler, ahí hay una escena, o sea, yo creo que esto no afecta la trama, hay una escena, que uno de los superhéroes, el que es como invitando a Superman, está con su novia, y la novia le está flotando el bicho, encima del patado, del patado, y él a la vez, está agarrándole la cabeza a un criminal, y ella le está como que, se me veía quedando, mientras él le agarra la cabeza al criminal, y cuando él se va a venir, le explota la cabeza al criminal, y no hay que le explotar la cabeza, es que veis los sesos volando, cabrón, está agujito, es lo que es, fucking creatividad, cabrón, hay una creatividad, y hay cosas fuertes también, cuestión de, sexuales, sí, como que, pero no, no, se vacila hasta la iglesia de, en Science, en Science, hay actores equivalentes a EUC, y es como que, equivale a lo que está pasando en la iglesia, y, tengo una recomendación, tengo una recomendación de un CD hoy, se llama, The Divine Feminine, de Macbeth, es un CD del 2016, de la de Macbeth, es un CD que mezcla con elementos de hip hop, con jazz, con funk, y cualquier cosa más, es un CD hermoso, claro, no lo he escuchado, no lo he escuchado, no lo he escuchado, es como si fuera dedicado, todas las canciones son como dedicadas, en la teoría es que son todas dedicadas a Ariana Grande, ¿verdad? dicen que no, que es una nada más, pero es un CD hermoso, pero es un CD, me gusta escucharlo por la mañana, llevo el trabajo como, como sweet, le voy a dar, The Sweet Divine, The Divine Feminine, ok, The Divine Feminine, la mía es sencilla, la mía es, lo que yo veo, siempre que estoy arrebatando, me quedo a freír, los bloopers de The Office, cabrón, puedo verlo, he visto el mismo video, como si no existe, como viste veces, pero hay algo en, en la risa natural de los actores, el breaking del character, que carajo me encanta, y me da felicidad con cojones, como cuando hacen los del buzzer, en The Voice o algo así, que ponen la musiquita lejenta, y lloran, y se abrazan, que me da ese mismo feeling de felicidad, el blooper de The Friend también, está bueno, el blooper de The Friend, es tan bueno, pero no tanto como el de The Office, y además de los bloopers, los DVD Sins, que son mini episodios, también, los DVD Sins en YouTube, son como 18 minutos, y son los mismos episodios, pero esas que no salen, esas que no salen, bien buenas, y pues nada papi, hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima semana, recuerden like, subscribe, share, campanita, de todo, de Twitter, la campanita, jodete cabrones, brr.